de grande y en esta hermosa hora quiero compartir algo un pequeño testimonio de lo que me pasó mientras yo trabajaba el otro día estaba hablando con el pastor es importante darle al pueblo lo que Dios hace con nosotros de lo que Dios nos libra de lo que Dios nos guarda mientras yo trabajaba buenos días en el techo trabajar en el Rupi y estaba yo trabajando en una casa bien grande alto y yo venía así caminando y cuando me voy tropezando contra un clavo porque después que quitamos los chingos y quedan muchos clavos y de pronto cuando yo me tropecé ya ni me di cuenta yo perdí el conocimiento y me vine y los muchachos que estaban ahí estaban conmigo trabajando según ellos me dijeron pensaron cuando me vieron venir ellos pensaron y yo me vine y según los muchachos como vieron yo a la verdad no me di cuenta de nada porque de pronto solo sentí que me vine y entonces ya cuando después el siguiente día ellos me estaban hablando y me decían vimos como tu cuerpo fue cayendo y como iba al aire iba dando vueltas dice así pero en eso que en la parte de abajo estaba una mesa de mármol y entonces yo fui y caí sobre de esa mesa y al caer sobre de esa mesa se partió en pedazos y fui a dar al piso entonces ellos dijeron estaban diciendo pero que casualidad de que caíste sobre la mesa porque eso cambió de rumbo mi cuerpo porque si la mesa no estaba porque según ellos me decían que ya mi cuerpo iba así dando vuelta y si la mesa no estaba como unos un metro de altura creo si no hubiera estado la mesa ahí prácticamente yo iba al piso de hecho así entonces yo le estaba diciendo y le dije no es casualidad le estaba diciendo sino que Dios Dios está en el asunto Dios sabe porque cuando cuando nuestro tiempo aún no llega y puede pasar lo que pase pero no nos va a pasar nada porque él es fiel en su palabra él dice yo estoy con vosotros hasta el fin y yo siempre he hablado a las personas en el trabajo prácticamente son varias personas que trabajan en diferentes grupos y a Dios sea la gloria verdad y la honra es para Dios yo siempre les he hablado verdad y entonces cuando vieron todo lo que aconteció ellos pudieron ver y dijeron pero no te pasó nada de pronto solamente el golpe verdad que aún me quedó me afecta de la caída pero le digo doy gracias a Dios que no me pasó nada me llevaron a sacar una radiografía y no se me quedó ni un hueso y yo le doy gracias a Dios porque la verdad este Dios es bueno cada día vemos la grandeza y el poder de Dios y cómo no darle gracias a Dios amados hermanos cómo no decirle cómo no estar agradecido con él por la vida la salud de cuantos accidentes él nos libra y por eso yo estoy agradecido con él y los otros días de la misma manera verdad otra persona se cayó y entonces dice que él sí se quebró lo que es todo el brazo y él se fue fue lesionado verdad y yo digo bueno espero que pronto se recupere pero doy gracias a Dios como le digo en este caso verdad Dios estuvo conmigo y el Dios me estuvo cuidando y protegiendo porque él es fiel aleluya voy a cantar un canto que dice tu fidelidad es grande ay santo gloria y honra a Dios porque él se lo merece aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios su fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios bendito mi Dios grande su fidelidad tu fidelidad es grande es grande tu fidelidad incomparable gloria a Dios nadie como tú bendito Dios grande tu fidelidad sí señor quiero llenar tu trono de alabanza quiero llenar tu trono de adoración quiero adorar contado en tu presencia y proclamarte señor su fidelidad es grande su fidelidad es grande nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad gloria a Dios aleluya santo Dios aleluya gloria a Dios aleluya la patina hispana hermanos hermanos el señor bendiga y el pastor con nosotros gloria a Dios y alamos Jesús gracias a ti te adoramos Jesús bendito bendito